Bueno amigo Pedro Aguiar, aquí estamos en el supermercado. Estas son las últimas informaciones sobre el caso coronavirus en la ciudad metropolitana de Nueva York. Se siguen multiplicando los casos, pero la ciudadanía rebosa los supermercados del área metropolitana para abastecerse de comida, agua y productos enlatados, tratando de no salir de sus hogares en los próximos días. Le mantendremos informado, usted está en la verdad hablada. Yo soy Gabriel Balcácer y recordando que los deportes profesionales todos han sido suspendidos por 30 o 40 días esperando a ver cómo esto sigue aconteciendo, esperando que se encuentre una cura lo más rápido posible. Pero mientras los ciudadanos de la ciudad metropolitana están en los supermercados, repito, abasteciéndose de productos naturales, comidas y productos enlatados para no salir de sus hogares. Desde un supermercado cualquiera del Bronx, Gabriel Balcácer les acompañó. Aquí, asegurando la comida para no salir de la casa, que es de coronavirus, continúa todo el pesado. Aquí, asegurando la comida para no salir de la casa, que es de coronavirus, continúa todo el pesado. Aquí, asegurando la comida para no salir de sus hogares. Aquí, asegurando la comida para no salir de sus hogares.